De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De la Sagrada Familia de Nazaret Palabras del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Después de la partida de los magos El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre Y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto Allí permaneció hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta Desde Egipto llamé a mi hijo Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José Que estaba en Egipto y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre Y regresa a la tierra de Israel Porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño José se levantó, tomó al niño y a su madre Y entró en la tierra de Israel Pero al saber que Arkelao reinaba en Judea En lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allí Y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea Donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profetas Será llamado Nazareno Palabra del Señor Este Evangelio nos habla de la realidad de esta Sagrada Familia Que es muy divina, muy de Dios Porque Jesús es enteramente Dios Es el Verbo que se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo En el seno virginal de María, Madre Virgen Y por lo tanto, también hoy día la fiesta Que anuncia este Evangelio también Es mirar más allá del niño Jesús Ampliando así un poquito el foco Aparecen también María y José Y allí se puede constatar la realidad humana de Jesús Él verdaderamente, siendo enteramente Dios Y sin dejar de serlo Es también enteramente hombre Para asemejarse en todo a nosotros Para vivir las vicisitudes con sus padres Como familia que vive cualquier familia natural en el tiempo de hoy Por de pronto le tocó en el anuncio a José Tomar al niño y a su madre y huir a Egipto Conoció lo que es el exilio, el desarraigo El corte de las cosas afectivas con el lugar de donde se vivía Y todo aquello que también recientemente y en tiempos actuales Sucede en muchos lugares del mundo Que hay que abandonar la propia tierra Por causa de la violencia Y por causa de tantos males que a veces nos rodean Sin embargo, ese niño Jesús María y José nos enseñan a no perder jamás La esperanza en el auténtico amor de Dios Y en el auténtico amor humano Para que vivamos como familia Y que allí, con ese sostenimiento de la familia Tratemos de poner en práctica Todo lo que ese niño del pesebre Nos enseña hasta llegar a la cruz Y en la cruz dar su vida Para darnos no solo la vida aquí en esta tierra Sino también abrirnos con su resurrección El camino hacia la vida eterna Donde allí seremos ya eternamente La familia de Dios La familia que Él quiere Para que un día estemos gozando De esa plenitud de vida, de amor y de paz Que el Señor les bendiga a todos ustedes Que haga que esta fiesta no sea solo un día Dentro de la octava de Navidad Sino que ojalá cada domingo sea el motivo Para regarnos en el servicio gratuito Para que todos vivamos en este mundo Siendo testigos de ese amor de Jesús Y de aquello que nos enseña la Sagrada Familia Tratando de hacer lo concreto En nuestras familias En la familia de la Iglesia Y la gran familia que quiere ser también nuestro país Para que haya paz Y para que haya prosperidad para todos Hay otros comentarios Que también ustedes pueden seguir escuchando aquí En este canal ¡Gracias! 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 Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret Esta fiesta que nos recuerda Que Jesús quiso nacer por un propósito muy importante En el seno de una familia San Juan Pablo II nos hablaba de esa humanidad de Cristo Rostro divino del hombre Rostro humano de Dios Ese pensamiento y esa frase Encierra toda esta divinidad que está en Jesús Y también su humanidad que se hace presente Él nace en medio de una familia María que dio su sí José que dio su sí Y también Jesús le dijo al Padre que sí En el momento de nacer De venir a nuestra tierra Y también en el huerto de Getsemaní Cuando entregó su vida en la cruz Hoy, de manera especial Queremos orar por todas las familias Que están pasando por una crisis Por cada una de ellas Por los padres, los madres Las familias uniparentales Por todas las personas que no tienen padre ni madre Por aquellos que son huérfagos Por todas aquellas personas que han tenido crisis familiares Para que el Señor A través de la fuente del Espíritu Santo Y a través de este nacimiento maravilloso De Jesús en este pesebre Sane sus corazones Hoy queremos presentar a María Santísima Los corazones de cada uno de nosotros Para que podamos perdonar A nuestra mamá Podamos perdonar a nuestro papá Podamos perdonar a nuestros hermanos Sobre todo a aquellas familias Aquellas personas que vivieron situaciones familiares difíciles Hoy queremos recibir A María Santísima como nuestra madre A San José como nuestro padre eternal Y a Jesús como nuestro hermano Y así sumergirnos Involucrarnos Y recibir esas bendiciones De la Sagrada Familia en nuestra vida Y también podemos hacerlo por nuestra familia actual Por nuestros esposos, esposas, hijos Para que juntos seamos una gran familia Y yo también quiero pedirte Que juntos oremos para que También como Renovación Carimática Católica Podamos recibir a María como nuestra madre A San José como nuestro padre Y a Mino Jesús como nuestro hermano Que hoy esa ejaculatoria Se repite y resuena en cada corazón Sagrada Familia de Nazaret Ruega por nosotros Sagrada Familia de Nazaret Ruega por nosotros Sagrada Familia de Nazaret Ruega por nosotros Saquemos de nuestro corazón Toda esta paja Y pongamos en esa disposición del corazón Esa recepción de todos los beneficios Que nos trae la Sagrada Familia Pidamos al Espíritu Santo Que acá hay un torrente de agua Que está en este pesebre Pidamos el agua del Espíritu Santo Que limpie y purifique nuestro corazón De todos aquellos daños que recibimos en nuestra familia Y podamos ponernos de pie Y podamos ponernos de pie, levantarnos Sanos, libres Para construir la familia que Dios quiere que construyamos Una familia donde Jesús como en el pesebre Sea el centro Ven Espíritu Santo como el agua Ven Espíritu Santo como el fuego Ven Espíritu Santo a sanar y liberar a nuestras familias De toda situación De crisis, de dolor De separación del amor de Dios Ven Espíritu Santo Y renueva nuestros corazones A nos comprender Qué maravilloso don nos regala Dios A través de la familia Los dones del sacramento del matrimonio Pidamos a Jesús Que Él nos ayude También a nosotros Amada Renovación Carimática Y a la Iglesia Ser una gran familia Para nuestro Padre Dios Que Dios les bendiga Amén Desde la intimidad De la Sagrada Familia de Nazaret En este pesebre Junto a la imagen de María Junto a la imagen de José Queremos hacer oración De adoración al Niño Jesús Queremos adentrarnos en ese misterio maravilloso Y entregar nuestro corazón Hoy, Niño Jesús, queremos adorarte En el centro de nuestro corazón Tú has nacido Y quieres albergar En el centro de nuestra vida Todas las gracias Y esa luz que proviene de Ti Hoy, Señor Nos rendimos a Tus pies Entregamos toda nuestra vida Lo que somos y tenemos Lo postramos ante Ti Niño Jesús Hoy, queremos entregar Toda nuestra vida Nuestras fatigas Nuestros errores Nuestros pecados Nuestros aciertos Todas las gracias Que nos has regalado Amado Jesús El momento en que nos llamaste Para seguirte El momento en que nos regalaste a María A los pies de la cruz Todo este tiempo de seguimiento Jesús Lo queremos entregar Como ofrenda de amor Hoy, queremos postrar nuestro corazón Como el tamborilero Que no tenía nada más que regalarte Que su canción y su tambor Queremos regalarte el palpitar de nuestro corazón Queremos regalarte nuestra respiración Como una adoración perpetua Durante todo este tiempo Para celebrar Y alegrarnos con Tu nacimiento Y queremos recibirte En lo más profundo de nuestro corazón Queremos abrazarte Y cobijarte Amado Niño Jesús Quiero recibirte en mi vida Quiero cobijarte Y adorarte En mi brazo Jesús Y así cada uno de nosotros En su corazón En su vida Recibirte Amado Jesús Niñito Jesús Tan débil Tan frágil Un Dios todopoderoso Hecho hombre Gracias Jesús Por estar con nosotros Por venir A morar con nosotros Por compartir Nuestra humanidad Todo lo que somos Y tenemos Gracias Hermoso Amado Jesús Amén Recordarte que para Dios Nada, nada es imposible Pero Él necesita Que pongas tu situación En sus manos Que pongas tu corazón Tu familia Tus necesidades En sus manos Para que Él pueda hacer La obra maravillosa Que tengas una bendecida semana Y recuerda Suscribirte al canal de la bendición Poner tus intenciones Poner tus intenciones de oración Al número que figura en la pantalla Para que juntos oremos Y así hagamos fuerza Y podamos interceder Por tus necesidades Y recuerda Que cada semana Puedes compartir también Este mensaje Este programa Que humildemente hacemos Para ayudar a evangelizar Si no tienes la posibilidad Si no tienes la posibilidad O no tienes la valentía Quizás para hablar de Jesús Bueno Reenvía este programa Que sin duda Podrá dar muchos frutos Si tú nos ayudas Que tengas una bendecida semana Adiós Sagrada Familia de Nazaret Ruega por nosotros Y a todos los que están unidos En este canal Especialmente Los hermanos De la Renovación Carismática Católica Les envío La bendición del Señor Por la intercesión De la Santísima Virgen Del Carmen Madre Reina y Patrona de Chile Para que todos Reciban esa bendición En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer